ello ahora pues mi gente muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal de jesse lavadón del valenciano como estáis precios preciosas hoy vamos a reaccionar a tommy and pamela videoclip oficial hace poco reaccionamos al audio oficial tremendo temazo que se saca la pura doble p con kenya os grandes los keninis carrileando hoy reacción al videoclip oficial y dirás lavadón cada vez tienes un setup nuevo pues la verdad es que sí crack la verdad es que estoy en tour summer tour en spain y vamos variando el setup así que dicho esto primero somos 70k ya en el canal suscríbete bueno creo que quedan 100 subs suscríbete para llegar a los 70k ya puedes ser tú el suscriptor 70 mil es lo único que te voy a pedir vamos let's go ojo se viene trae haré qué temazo chavales primera frase de kenya os en la martiana bebé tremendo videoclip papá contando los chavos en el garaje ya no me caben los lambos mi gente qué locura la pura doble p qué barbaridad chavales qué locura peso pluma entra con piquetón las cosas como son el plano de kenya os y peso pluma tumbados cabeza con cabeza en dirección opuesta mirando hacia arriba que él que locura papá que locura papá que locura chavales sí señor eh mi gente a esto me refería a esto me refería a esto me refería que locura no 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 como entra que vía tío que locura como entra kenya papá como miren como entra kenya epi que todo en la moto chavales como entra que vio un rato no 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 La frase es, me pongo encima de ti, brilla mis pendientes de Tiffany, hoy nos ponemos de Tamar, que eres mi que te va a volar, que locura bro. Nos parqueamos para hacerlo en el backseat bebé, que locura aquellos bebé, es que es una locura bro, es una locura bro. No, me flipa, es que el mix de esta canción, Keniaos, peso, pluma, papá, es una locura, de verdad, o sea, es una auténtica trejardeada máxima, es una trejardeada, lo venimos diciendo de hace tiempo ya, aquí tienen las pruebas señores, tremendo featuring, me alegro muchísimo de que se haya dado este featuring, por cierto, suscríbete al canal, importante, también, me alegro del featuring y de que te suscribas al canal, si no me pondré bastante triste, por cierto, si quieres más rehacer, sé que hay muchas cambias de Keniaos por reaccionar, ponmelo abajo en los comentarios o por Instagram, cuál te gustaría que reaccionase antes, es decir, no, Labadome, es que está la de Keniaos con tal, no, pero es que yo quiero tal, ponedmelo por Instagram y me sigues de paso o por aquí abajo en los comentarios y yo te leo, crack. Vea, vea, grabamos la secuela de Tommy Pamela, yo te quito el estrés, vea, vea. Vea, 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 se me hueve, se que estive con mi también, me dejó en el car, un punto insisto, yo te quiero hacer el sol, pa' que resete la noche ya le vamos a aferrar, que en la cadena andando dejen de olvidar, mal andamos de Navidad, contando, billete, en la cadena, gananana... Es tanto, chicos, tanto Kenia como Peso Pluma aquí es una barbaridad, o sea, ambos lo hacen de 10, de cine, es una locura, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué quieren que les diga? si saben cómo me pongo para que me invitan señores no sabemos que estamos que plano el de Kenia con peso pluma haciendo así para la entrada del último estribillo diciendo los dos sabemos que está mal qué barbaridad mi gente estamos en Japón o sea están pasando cosas ¿me entiendes? como mete Keniaos con esa voz tan dulce que te dice la doble P que ellos bueno creo que con eso no hace falta decir nada más y decir que es todo lo que está bien en esta vida crack la mamera Chris Jedi music los marcianos bebé chicos tremendo temazo tremendo temazo papá sí señor tremendo temazo papá tremendo temazo papá ¿qué quieren que les diga? qué locura de videoclip el temazo siempre agradecido de volver a escuchar esta canción por segunda, tercera, cuarta vigésimo, quinta vez ¿me explico? qué barbaridad chicos hasta aquí la reacción espero que te haya gustado si es así déjate tremendo like y suscríbete sobre todo suscríbete para apoyar al canal yo soy Lavadoma el Valenciano nos vemos en el próximo vídeo que iba a ir a la vida con música lo más bonito que tenemos les quiero sean buenos, sean buenas y sobre todo no hagáis nada que yo nunca haría chao